Y que nadie te ha querido como yo, así es la vida de caprichosa A veces pega, a veces color rosa, así es la vida La caracolosa, y el te quita, te pone, te sube, te va Y a veces te va, así es la vida de... A veces te va, así es la vida de...